Seguimos presentando las distintas alternativas que tuvo el desfile de AB Accesorios que se realizó en Victoria Plaza. La colección de playa viene con muchas camisolas, grandes y de colores para todo tipo de mujer. Vienen los bolsos trabajados, también las capelinas y muchas boinas, gorras. Vos hablas de camisolas, porque muchos relacionan playa, comodidad, con falta de elegancia. Exactamente, las camisolas son las que ayudan a que a las personas que están un poquito, quieren estar tranquilas en la playa, pueden llegar con las camisolas o con un buen pareo. ¿Con qué acompañamos esa camisola? Me refiero a collares, aros, vinchas. Las camisolas van con vinchas, con collares, con pulseras, porque uno a la playa va coqueta. ¿La mujer qué lleva? ¿Lleva mochila, lleva bolso? Y hay de todo, hay mochila para las más jóvenes, bolso para las más grandes, donde entre todo lo que podés llevar a la playa, todo vale. Seguramente si alguien pide algo que no está en stock o no está en vidriera, ustedes le hacen, porque se especializan en eso. Exactamente, le fabricamos. ¿Recordamos los colores que se usan para la playa? Los colores que se usan son el rojo, el verde, el amarillo, mucho color tierra. En esta edición 2015 del desfile de AVE, que han denominado Moda y Solidaridad, han incorporado la temática del carnaval. ¿Cómo surgió esto? Surgió porque también nosotros en épocas de carnaval vendemos accesorios para el carnaval. Hemos fabricado collares para algunas figuras, hemos hecho pulseras, aros y bueno, el carnaval está también en AVE accesorios. Además provienen de una familia de comparseros. Exactamente. ¿Qué saldo ha dejado este desfile Adelina? Mirá, por los comentarios que he recibido, el desfile fue un éxito. Aparte la gente ya viene a comprar acá y bueno, está todo bien. Seguramente muchas gracias a las modelos. Muchas gracias a las modelos, también le agradezco a Bay Day Models que nos acompañó, al Banco de Corrientes, a muchas casas que han donado sus premios y a todas las modelos que siempre están en las pasarelas. En el próximo programa, ¿qué nos vas a presentar? Y bueno, en el próximo programa vamos a ver fiesta.